Tenemos un seminario programado que le llamamos Invertir en Nuevo Laredo. Será del 7 al 11 de marzo, en el Hotel Hilton Millennium, en Seúl, Corea del Sur. Es un evento organizado por la firma de Ernest & Youngs, que es una empresa que da servicios corporativos, legales, de contaduría, fiscales. Es una de las cinco principales empresas a nivel mundial en este tipo de servicios. El seminario es un seminario de, lo tenemos programado de tres horas y media, donde prácticamente esta firma les va a mostrar a las empresas coreanas todos los pasos que tienen que seguir para establecerse en México, cómo se trata la situación de los impuestos, gastos, arranque de una operación, etc. Y como únicos participantes, desde el punto de vista posibilidades para la inversión, está la ciudad de Nuevo Laredo. Estamos proyectando poder prospectar alrededor de unas 70 empresas con las que pudiéramos platicar durante esta semana.